Genuino orgullo acompaña a quien ha sido en esta tierra se ha arrullado con guapangos o vestido con su cuera de Tamaulipas Victoria se dice flor consentida por su majestuosa sierra por sus mujeres divinas por la alegría de su gente amable y comprometida Victoria es para el mundo señores hermosa tierra que inspira Allá por el norte tierra de pasiones entre las montañas se encuentra escondida Es de Tamaulipas la flor consentida por eso le canto con el corazón guitarras que cantan mujeres que inspiran que inspiran que inspiran el alma de su trovador Frente a su ventana por ella suspiran cantando a la dueña de su gran amor la cuera bordada norteño el sombrero la silla plateada la reata de cuero del norte del norte desorgullo esta patria hermosa que viva Victoria por siempre gloriosa Victoria se llama tierra del Guapango Tamaulipas la silla donde no hay alarde de ser valentón si buscan encuentran y sigue el fandango así somos todos puro corazón me alejo cantando a mi pueblo querido aunque ande yo lejos no lo he de olvidar lo llevo en el alma porque ayer ha sido y pronto muy pronto yo he de regresar la cuera bordada norteño el sombrero la silla plateada la reata de cuero el norte desorgullo esta patria hermosa que viva Victoria por siempre gloriosa la silla no lo he de regresar la silla Gracias por ver el video